¿Qué tal el día de hoy? ¿Cuántas empresas están participando? Están participando 22 empresas, ellos traen alrededor o un promedio de entre días a muchas personas por empresa, se sumó también el Tecnológico, son 8 personas, y se sumó FUSUR, además FUSUR y Tecnológico nos apoyaron con una edición de un programa de educación ambiental, con una serie de conferencias rituales que se han venido realizando en el transcurso de esta semana. Hoy tenemos unas muy importantes, es un foro internacional con unos canadienses, después les paso la información para que lo hagan efectivo a la institución. ¿Qué mensaje le quieren dar a la ciudadanía con estas actividades? Esta es una campaña representativa para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y mañana 5 de junio, más que nada que tengamos cultura y educación ambiental. Esta forma de recolección de residuos es una pequeña acción que podemos hacer al respecto, pero lo ideal es que estos residuos no lleguen a la vía pública, que desde la gestión en nuestros hogares sea una gestión adecuada, donde los dispongamos de manera correcta, para evitar que tengamos residuos monetizados en las periferias de nuestra ciudad o en las calles. ¿Qué tanta conciencia ya ha tenido la ciudadanía de ya no tirar fácil de la calle? No hemos visto mucho avance, lamentablemente sigue habiendo gran cantidad de residuos recolectados, no ha bajado la generación, sin embargo también se han incrementado las rutas con estas empresas que nos apoyan a colaborar. Invitamos también a la ciudadanía a sumarse, tenemos nosotros como parte de la dirección una campaña que se llama Caminatas con Propósito, esas las llevamos a cabo generalmente cada viernes. Si están interesados en que participemos en su colonia nos pueden contactar en la oficina de medio ambiente y con todo gusto vamos y organizamos algún evento de educación ambiental en su colonia. ¿O sea, lo más que te quieras decir? Pues que tomemos conciencia en este día del medio ambiente y que no sea nada más ese día que lo festejemos, lo conmemoremos o realicemos acciones en pro de él. Es una analogía como con el día de las madres, siempre es como festejarla el 10 de mayo y nosotros 10 del año no nos acordamos de ella, pues la tierra es nuestra madre mayor, también hay que cuidarla, hay que protegerla y qué mejor que realizar nosotros en lo individual acciones que no la dañen tanto. Bueno, pues fue una empresa responsable, lo han hecho varios años, fueron pioneros, ustedes sé que lo han hecho en otros municipios, lo han hecho en Jocotepec, lo pudieron recordar en todos los municipios que han participado, Tapalpa y aquí. Y con muchas gracias, aparte de que nos han patrocinado a otros equipos, nos encontramos hace un par de semanas con el suelo de Jocotepe de Jocotepec, con una de los carabuchos de Jocotec, que también están patrocinando. Muchas gracias por su contribución al medio ambiente y esperamos que tengamos éxito en este día. Sé que es un día fresco, así que va a ser más fácil, pero échenle ganas, muchísimas gracias. Cuando empiezan las lluvias, uno de los problemas más importantes que tenemos en Jocotepec, es cómo las alcantarillas se tapan y cómo empieza a haber problemas en muchas colonias de inundaciones, empiezan a brotar drenajes, y todo esto derivado de que las rocas de tormenta y todo se llenan de basura. Entonces, creo que sí necesitamos trabajar mucho con la ciudadanía, exhortarnos a que estemos conscientes, porque no solamente es el daño ecológico que hacemos cuando tiramos la basura, sino que repercute en otros temas también de vital importancia para la ciudadanía. Entonces, de ahí la importancia tan grande de lo que ustedes están haciendo, de ahí el que hay que reconocer que este esfuerzo de parte de la empresa y que sigan siendo, lo que han logrado ser en todos estos años. Entonces, pues los felicito, los felicito y que ojalá sigan este tipo de programas. Y bueno, cada quien desde nuestra trinchera tenemos que seguir abonando a esta cultura con la ciudadanía. Creo que el ejemplo que ustedes ponen a Rastra y ojalá que se sea. Felicidades para todos. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar.